Amigos míos Y francamente es lo mejor que me podía suceder No esperé en charlas de café Ni horas vacías a graner Por si no quieren saber Les diré que fue sin querer Que sin quererme enamoré Al diablo con la soledad No me hablen de la libertad La libertad no es caminar Sin rumbo por cualquier lugar Aquel que nunca pudo amar No sabe que puede volar Y ser más libre que un gorrión Encadenado a un corazón Amigos míos me enamoré Por fin me espera una mujer Una mujer con quien soñar Y compartir el ancho mar El porvenir Amigos míos me enamoré Por fin me espera una mujer Una mujer con quien soñar Y compartir el ancho mar El porvenir En mis recuerdos quedará Esos momentos del ayer Esos momentos del ayer Que emborrachado de amistad De cuergas, copas y algo más Anduve ciego sin saber Al diablo con la soledad Al diablo con la soledad No me hablen de la libertad La libertad no es caminar Sin rumbo por cualquier lugar Al diablo con la soledad Aquel que nunca pudo amar Bye Al diablo con la soledad Mi menudo tomar el porvenir.